La cinta del director mexicano Alfonso Cuarón se ha ganado los aplausos y el reconocimiento no sólo del público, sino de los cineastas más importantes del mundo, quienes la han calificado como una verdadera obra de arte y prueba de ello es que Roma tiene 10 nominaciones a los premios más importantes de la industria cinematográfica, los Oscar. Uno de los personajes más comentados fue precisamente el de Latin Lover, quien tuvo una pequeña pero significativa participación en la cinta. Víctor Reséndez, nombre real de Latin Lover, ha sido luchador, actor, bailarín, conductor y también empresario en México. Latin Lover agradeció a Alfonso Cuarón por dejarlo participar en Roma, la multipremiada cinta y con nominaciones al Oscar, aunque muchos dudaban de su talento, demostró que estaba hecho para esta película, algo que sorprendió a algunos. La forma en la que Latin Lover llegó a la cinta fue a través de un casting, que Cuarón hizo en la Ciudad de México, y reveló que aunque no fue tan grande su participación, pudo darse cuenta de que Alfonso es muy estricto. El actor reveló para el programa Intrusos que durante la filmación le preguntó a Cuarón cómo estaba haciendo su trabajo y el director le contestó que si lo estuviera haciendo mal ya se lo habría dicho. Según HR Notas, Yalicha Aparicio se enamoró de Latin Lover durante el rodaje, sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido dicha información. Con información de HR Notas y un 1 en Jalisco anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.